Diao Diao House Splat El Pajrón Con Chencho y Maldi Y papi nosotros no contamos el dinero, lo pesamos ¿Entiendes? Esa es la nena De papi Que gusta con lo nuevo Le dice la modelo Esa es la nena De papi La que le dice la modelo Esa es la que yo quiero Esa es la nena de papi Un tipo muy donario que todo se nota Un tipo de espíritu que no puede acordar Que no la deja salir, que rellaza la escapada Pero sigue diferente Y ella se leo a su mamá Se pone su suave cuando suena pa' girar Se tiene un palo blanco y ella con bailar Todo el mundo la quiere pero ella sabe que es real Ella es jugadora De corazón de morredora Y así tú te vuelves que enamora Ella es jugadora Yo le tengo a su juguete Yo la llamo el jueves y le pongo el viernes De papi Y así tú te vuelves que se ponca Y así tú te vuelves que se ponca Ella es jugadora Y así tú te vuelves que se ponca la cosa y le pongo el jueves Ella rompe el party con su lapis Ella es jugadora 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 Y así tú te vuelves que se ponca Ella es jugadora Ella es jugadora Y así tú te vuelves que se ponca Ella es jugadora Y así tú te vuelves que se ponca Nosotros somos finos como el Haze, y ustedes son tremendas sabandías, chencho y madre. Oye, elito, dile que lo que viene por ahí es a un sorpresa, y lo otro que tú querías decir. Muchachos, recuerden una pertencia, todo líder tiene que rendirle cuenta a su patrón, y a los buen días, y tú al vampiro, plan B es plan B, ¿ok? Muchachos, les dejo un ultimato, imposible tratar de imitar lo que estamos haciendo, Haze. El terror, el que nos tiene acotemblando. Come on. No hay para nadie, pa.